Muy buenas a todos, ya estamos por aquí de nuevo Y nada, hoy seguimos con los vídeos de empaquetado de regalos Pues aquí tengo unos calcetines, tal y como os dije Que parecen sencillos de envolver, pero después no lo son tanto, ¿no? No son tan sencillos de envolver Y nada, pues lo que vamos a hacer es envolverlos Y lo que haríamos es poner en los calcetines cruzados un pliego pequeñito, no demasiado grande Que incluso te, digamos que entre, pero que no puedas hacer el paquete, digamos básico, ¿no? Que siempre hacemos Esta parte la doblamos Ponemos esto por aquí Y esta parte no lleva celo, ¿vale? Solamente lleva esta, que ya lo veis aquí, que he puesto tres Y plegamos el papel, ¿vale? Lo procuramos engancharlo bien Estiramos un poquito Para que no nos haga doblece Hay raro Y esto lo vamos a echar ahora para adentro Esto lo vamos a coger así Y vamos a echar las esquinas un poquito para adentro Y esta también, ¿vale? Para que no nos haga ahí un pliegue raro Bueno, pues ya veis que tengo el celito Solamente tengo que doblar El papel Y ya lo tenemos Y ahora nos quedaría esta punta Esta punta, lo mismo Estas partes las meteríamos para adentro ¿Vale? Hacemos así como una especie de doble La meteríamos para adentrito Y Lo levantamos Que se pliegue sobre sí mismo ¿Lo veis? Por eso le hago los pliegues Para que se pliegue sobre sí mismo Y nada, le he puesto aquí el celico en la punta Bueno, no se ve, pero está aquí puesto Y pegamos Bueno Y ahora yo he pensado Para estos paquetes más pequeñitos Hacer un tipo de lazo muy sencillo Bueno, pues cogemos un cachito de lazo Y lo único que tenemos que hacer Es hacerle ¿Lo veis? Simplemente le echo un pequeño triángulo A ver, así en mi mano se va a ver mejor Le echo un pequeño triángulo Para que quede ahí una puntita muy bonita Y nada, esto pues ya lo pegamos aquí en la pegatina Que este año a mí Las pegatinas estas me están salvando la vida Con los regalos Y poneslo para quien es el regalo Y bueno, pues tiene un detallito Y este vídeo quería acabarlo Enseñándoos una forma de De por ejemplo Reciclar las bolitas estas de navidad ¿Vale? Que utilizamos para el árbol Y para la cinta Pues también se me ha ocurrido Como me sobraron bastante Se me ha ocurrido Una forma de usarla Para los regalos ¿No? Y esta es una de ellas Es muy sencilla Sencillamente Hacer pues bueno El lazo ¿Vale? El lazo este que os enseñé En el vídeo de los lazos Que nada Que ya veis que Que bueno Esto ya os lo he enseñado Lo único nuevo que tendría Es que le he puesto la bolita Y solamente he pasado un poco de cinta Por el agujero Le he puesto doble La cinta A veces está dorada Y está plateada Pero bueno Da lo mismo La cinta Lo único que he hecho Es doblarla por la mitad ¿Vale? Doblarla por la mitad Y meterla por el agujero Y después le he puesto celo En la punta Pero lo he puesto de forma Que quedara al revés Para que se pudiera pegar Como si fuera cinta de doble cara Y lo he pegado Al trozo este de lazo No tiene mucha complicación Pero bueno Es una idea Para decorar regalos Y la verdad es que queda súper chuli Súper chuli Súper chuli Súper chuli Queda el regalo Y nada Pues ya los de siempre Suscribiros Darnos like Compartirnos Si no te quieres perder Ninguna idea Ningún vídeo Dadle a la campanita Al lado del suscríbete Y nada Que espero que Que os guste la idea Este sería el segundo vídeo De envolturas de regalos Y nada Un besito Y hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!